Ocho han sido las ofertas para adquirir el aeropuerto de Ciudad Real que se han presentado en el juzgado de primera instancia de instrucción número 4 de Ciudad Real. De esas ocho, solo tres resultan válidas. Bueno, de las ocho, únicamente tres podrían ser válidas por la cantidad y por los requisitos que parece que están cubiertos. Una de ellas, en opinión de algunos interesados, estaría fuera de plazo porque no llegó al juzgado el día indicado, pero a mi punto de vista es una empresa de mucha solvencia, que es un fondo de inversión suizo y viene de la mano de una persona importante de este país, una persona que capta mucha inversión extranjera. Esa oferta que no llegó dentro del plazo establecido es la presentada por Richard Taffin de Givenchy, que ofrece 125 millones de euros por el aeropuerto. No obstante, esta oferta adjunta un documento que acredita haber realizado una transferencia de 6,25 millones a favor del juzgado de Ciudad Real. Otra de las ofertas válidas es la de ECA Program Group, por 80 millones de euros y con un depósito bancario de 4 millones. Es una empresa británica que tiene intención de venir a Ciudad Real, reabrir el aeropuerto de Ciudad Real y generar al menos 180 puestos de trabajo de directivos, preferentemente de nacionalidad española y muchos puestos de trabajo, y mucho trabajo en la provincia de Ciudad Real y para las empresas de Ciudad Real. A esas dos ofertas se le suma la de Grupo Orden 12 del empresario José Luis Lara por 38 millones de euros, acompañado de un aval bancario de 1,9 millones. Es la única, al menos tal como consta en el acta, que es la que ha documentado la totalidad de lo exigido. Las otras, dicen, no demuestran. A la fecha, desde el día 14, no figura en la cuenta del banco, en la cuenta asignada para ello, ninguna totalidad. El resto de las ofertas presentadas, bien no alcanzado el precio mínimo exigido, como la de Michael Aubrey Flax e International Action Group, que ofrecen 200.000 euros y un millón y medio de euros respectivamente, o bien no ha presentado la documentación necesaria, como la de Christian Martínez por 42 millones y la de Diamond Inversiones en Infraestructuras por 28 millones y medio de euros, que se han presentado en un folio, o la de Troy Matthews, que se ha presentado en inglés y sin documentación adjunta. Estas ofertas quedan pendientes de ser revisadas por la Administración concursal en un plazo de 10 días.